Y seguimos por nuestro viaje en Atenas, en Grecia, pero vamos a comer en este lugar. Y nos metimos en la casa del kebab. Se supone que este local, bueno son varios locales en uno, es de 1879. Eso quiere decir que tiene más de 100 años y se le parece un menú súper variado. La verdad es que todo es bueno, súper bien. Entonces, y yo sigo tan afónico porque las mojadas que nos pegamos en los países balcanes, son técnicos, pero para comer nunca se está enfermo y chau. Nos vinimos a un restaurante griego y el menú está en inglés, entonces podemos entender, pero ya después con el, si están raras las cosas ni sabemos que son, pero todo se... Entonces esto es la famosa ensalada griega, está cubierta de hierbas, son hierbas de acá. Ya viene una mezcla por aquello, traen pepino, tomate, calamata, cebolla y mucho aceite de oliva, porque aquí las comidas por lo general, tienen mucho aceite de oliva. Y vamos, la cerveza de acá, buenísima, un poquito amarga, pero está bueno porque pedimos cordero. Amigos, son costillas de cordero, vean, qué rico, son a la plancha. Y yo me pedí algo de cordero, pero ni siquiera sé qué es. Ay, ahí está, pero se ve riquísimo, con unas papas. Sé que viene el limón nada más. Y nos trajeron postre. De cortesía. Sinceramente no sé qué es porque le pregunté a las señores, solo me dijo en griego que era algo. No sé qué es, pero sabe como nuececitas con azúcar y almíbar de naranja. Y esto es crema chantilly, porque a todos le ponemos crema. Y viene con miel y canela. No. Esto es como la natilla. Mira, miras qué rica la combinación entre el ácido y el dulce. No sé qué es, no me pregunten el nombre, porque le digo que me lo dijeron así. Y creo que si no me equivoco, aquí lo obligan a usted a comer ensalada. Lo obligan a comer postre, porque ya nos levantábamos y me dijeron, siéntese. En inglés, viene un postre de cortesía. Y yo, ok. Y esto fue lo que nos trajeron. Un postre para compartir, que es como, literal, sabe a natilla. Esto debe ser como un tipo de yogurt. Y eso son como nuecesitas con almíbar, que sabes. Gracias, blanquineros, a calor. Gracias, ahí está la boca. Gracias.